A la orilla de tu río, Sausales con melodía Nació este humilde homenaje, rimas como de poesía Para cantarte tu lumba, esta chacarera mía Tierra de Sanavirones, agricultor de la zona Del maíz y los porotos, arco, flecha y boleadoras Domesticador de llamas, sombra de toro te añora Primer sendero de carretas y el correo nacional Uniendo postas y estancias, huellas del camino real Hoy tus calles empedradas son de origen colonial Me ilumina tu lucero, brilla al noreste la luna Suena mi guitarra criolla mientras el bombo retumba Cuando te canto esta doble, querida Villa Tulumba Alfajores bien caseros, con mates allá en la maca Y en la mesa familiar, chivito asado a la estaca Las empanadas de hojaldre y un buen vino se destacan El Hotel Andalucía, casona del Palomar Bajo la farola añeja, a la novia han de esperar Paseo de las cuatro esquinas, talalga, roba y chañar A la Virgen del Rosario, con flores la han de adornar Perfume de primavera, en tu fiesta patronal Octubre de peregrinos, al Cristo Dios van a orar Me ilumina tu lucero, brilla al noreste la luna Suena mi guitarra criolla mientras el bombo retumba Cuando te canto esta doble, querida Villa Tulumba